hola youtuber y youtuber aquí estamos mi hijo y yo en resident evil 6 vamos a probar el hola que tal vamos a probar el sistema interconexión a ver cómo cómo se nos da él está en una habitación yo estoy en otra estamos un poquitín separado pero espero que esté todo conectado a ver si ves el traje porque vaya pedazo de traje a ver yo estoy ahora en el medio voy ahora está yendo por tiempo si pero te cojo los tiempos y ahora sí sí cojo yo los tiempos voy a por el tiempo de arriba tengo una planta roja que es la que venía ya con el persona y si quiere te la paso aguanta lo de momento si quieres cuando te haga falta pues ya me lo dice yo no sé si me equipas habilidad bueno no estoy aquí pegando a los tíos y me dan cinco segundos antes vale yo ya me he cansado pero bueno espérate voy a por este de aquí tú ya has ido a por todos los tiempos no no estoy yendo ahora al de arriba a ver si me cargo y hay una planta también arriba pasa que es que ahora tendré que ir cogerla tú bueno yo también tengo que coger aquí me voy a por el bonus si está cerca bueno voy yo porque ya tengo aquí zombies ah no lo que tiene esta tía no es una pistola metralleta vamos vale ha ido por el tiempo que hay al lado del tranvía si pero el que está arriba que tiene que subir por una escalera no ese no ese ya le he dado yo y como que tenemos seis minutos todavía quedan los de abajo los que darán los que yo salía ahi antes pero te dar aire de todas formas y ahora lo miraré yo cárgate elena otro combo vale aguanta me estoy aquí cargando a stormy que aquí vale voy a hacer la combinación vale de medicina vale ya tengo seis cuando necesites la medicina visame vale yo ya me he equipado yo tengo catorce horas de medicina yo seis vale vale como yo tengo lo del médico pues nada no hay problema cuando tú necesites que te cures me pegas el tío sigue tú con la combinación que voy a buscar yo a ver cuáles son los que nos faltan que ya no me acuerdo espérate porque estoy sin energía yo los de abajo ya los he cogido todos seguro no? pues a ver cuál es el que falta seguro ah las braquitas se la han visto las braquitas no lo he visto el traje no lo he visto el traje es que energía a ver si puede esto a ver es que hay que usar el tiempo que faltan es que no es que tiene falta alguno Estoy por ahí, a ver si encuentro algo. Hay que hacer combo para conseguir el rango A. Vale, estoy cansado, eh. No se menean al perro. Aquí, ahí. Aquí, coño. Ahí. Betúa por ahí. Me falta otro, eh. Me falta otro por ahí. Vale, el de la tienda. El que está aquí. Markel, ve tú, eh. Aquí me encargo del perro. Vale. Ahora. El combo sí lo has dado, ¿no? ¿Qué estás tú? O sea, el... el pivote de combo, ¿no? No sé coño dónde estaba. Sí, sí. Ya, ya está usado y todo. En medio están los zombies. Por este yo. Alá. Menudo. Dios, no ha pegado con él. Va detrás tuya. Vale, yo estoy aquí con un bombero. Igual que yo. Ahora empieza a venir los bomberos y después era el gol, ¿no? Sí. ¿No crees? Necesitáis un poquito, sí. Porque ahí tengo unos cuantos aquí. Y además me he cansado. Voy porque... Yo también estoy cansado. Me tomo la medicina. Adelante. Lo que no sé es cómo curar esta distancia, ¿eh? Porque aquí no me sale nada. Porque tú... ¿A ti te has curado? ¿A ti te has curado? Ah, vale, vale. Sí, sí. Me ha curado una. Joder, con los bomberos. Vaya, hombre. Ahí. Se te puede dar titanito. Vamos a otro. Y energía también. A ver, te me curo yo y te dará energía, supongo yo, ¿no? Sí, vida también, bueno. Vale, vale. Ya está. Ya me ha dado. Hostia. ¿Quién me ha pegado? Una tía, que he visto que te ha ido para ti. Aplastamiento de huevo. Bueno, se caen a esto. El gordo, el gordo. El gordo detrás tuya. Justo me he cansado ahora. Espera, voy. Ya le he tirado una bomba yo. Me ha explotado ahí. Tanco tira dos. Le dan toda la teta al monstruo. Va detrás tuya, ¿eh? Yo le estoy... Disparando. Muerto, creo. Vale. Muerto. Otra vez, ¿eh? A la vez que me tengo que darle a la A, mientras que reaccione y no reaccione... No cojo el truco de la combinación. A la vez que... Tampoco me gusta la combinación. La odio, vamos. Se la odio. Sé cuando somos dos más difíciles. Tiene que pulsar más veces. Cargo yo de hecho. Del Corbatas. Mica. Dale la cabeza. Reviendo. Dale la cabeza. Oye, ¿y cómo estás de munición? Yo creo que bien ese sentido. Pero lo mío es una metralleta de pistola. Vale, claro. Pero... No sé con qué munición irá. No tiene nada que ver con la mía. O sea, que yo podría... Bueno, sí. Es... Es munición de pistola, pero tú sabes. Ah, pero mira. Coge esta, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? No, pero tiene que ser de otro color, seguramente, ¿no? ¿Cómo? No, no. Es esto. Creo que te escupe. Ah, la... ¿Me has disparado tú? No, no. No he disparado todavía. Ah, no. Que son los de arriba. Los de arriba estos son... Pongo yo para arriba y me encargo yo de ellos. Cuidado, garganta. Van a empezar a venir los rojos estos que saltan. Yo voy hasta arriba, por si... Abajo... Abajo... Abajo hay... Bastantes jaleos, ¿eh? Aquí arriba no hay ninguno. Están todos abajo. Debajo de los... No están bien. Ya me he cansado. Ahí vienen a darme. No están dando, ¿eh? No estoy cansado. Me voy de aquí. Pongo la escopeta para esta gente. Quítate, quítate, corre. Quítate, fuera. Vente para mí. Vale, tira. Dispara. Bien, bien. Venga, recarga ya. Mierda. Me voy porque me queda poca vida, ¿eh? Necesitas vida? Espérate, me curo. Vale, pues recárgame a mí también la vida. Vente, vente de ahí. ¿Por dónde anda? Ahí detrás tuyo estoy. Por ahí. Vente para acá, vente para acá. Viene si te quedan. Voy, voy. Espérate que tengo aquí un gordo. Joven. Ahora. Sí, ahora puedo matarlo. ¿Dónde está? Lo que me están dando los bomberos. Buena, buena, buena. Estoy cansado, ¿eh? Veinticuatro. Veinticuatro de combo. Espérate. Vamos bien. Vale, te mandan una curación ahí. Vale. Veintisiete llevan ahí. Aprovecho ahora que hay unos cuantos en el suelo. Se me ha escapado. Sí, mierda. Sí, es fuerte. ¡Ah, mierda! No, me ha cogido. Quedan cuatro de vida, ¿eh? Vale, yo tengo diez. Es que yo tengo una planta roja y verde. Lo que pasa es que con el abeo que hay aquí no voy a poder hacer la combinación. ¡Claro que sí! ¡El gordo, el gordo! Va. Me voy, me voy de aquí. Vale, vete, vete. Yo me encargo del gordo. No, no, ven. Bueno. Voy a hacer la combinación. Sí, sí, sí. Yo puedo tirar cosas aquí. Venga. Vale, ya la he guardado. Venga, gordo. Mierda. Mierda. Ahora. Otro, otro, otro. Ya he muerto. Ya no tengo ya más cosas. Mira, ¿necesitas miras? No, no. Bueno, sí. Cuando esté farto me avisa. Mierda, ¿cómo se esquivaba? ¿No había una manera de esquivar? No. Ya te te cae. Sí, cuando te vas a golpear... No, no, pero había una forma de que se tiraba. Estaba para el lado como si fuera esquivando. Ah, sí. En vez de apuntar, vamos. Corre y apunta. Vale, sí. Tengo aquí una vida, te la doy. Voy, voy, voy. Necesito vida. Espera, yo recargo. Me he disparado. No, no. En vez de disparar al perro, ha disparado un bidón que había atrás. No, yo, yo. Bueno. Mierda. No veo el perro, no veo. Fuera. Joder, muérete, policía. Aquí tengo un par de policías que no vea, vamos. ¿Dónde está? A ver... Ahora. Este me da una flagoneta. Estoy cansado. ¡Ayúdame! Seguía, le habías partido la cabeza y seguía dándome. ¡Hostia! ¡Vale! Vale, cojo la escopeta. ¡Sarte, sarte! No tienes nada de bomba ni nada para tirarme. No, me están dando, me están dando y me quedo en dos valles. Tú preme un poco porque me tengo que curar. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos mejor, sí! Me tengo que curar. ¡Oh! Aquí está la fiesta, vamos. Vete ahí. ¿No tienes bomba ni nada? Gatillo izquierdo a la derecha ahí. ¡Ah, qué cruceta, eso! ¿Dónde está? Vete para el puente. En el puente... En el puente no hay salida apenas, como lo metamos ahí. Sin munición. No, pero hay bomba. Vente para arriba. Los bidones estos y los disparamos. ¡No! ¿Tú sabes lo que tengo yo aquí? Sí, sí, pero huye porque yo no tengo munición. ¿Qué huye? Pues... Es fácil decir huye. Te cubro desde arriba con el Franco. El tiempo, eh. Nos queda un minuto y pico, eh. Sí, pero ya nos queda poco por matar. ¡Ayúdame! Vamos para el medio, para el medio. Estoy seco de munición. Aquí tengo una bomba. Ya, gordo, no venían más. Vente para acá. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. Que estoy aquí liado. Si esto no ve como estoy. Estoy totalmente rodeado. Vente para el medio ahí. Ahí. ¿Qué joder con el bicho este? Quiero... Quiero disparando. Me hace otra mierda de combinación. Otro voy a recargar. Joder. Joder, macho. Es que no tengo, no tengo balas. Tengo que recargar. Vente, vente para mí. Vente para mí. Bien, hemos seguido. ¿Ya? Bien, bien, bien. Haremos desbloqueado algo. Mira, Rango A. Ya tienes el traje de... De Leon. Vale, vale, perfecto. De Leon. Bueno, pues chicos. Aquí ha sido todo. Nuestra primera partida en mercenarios en interconexión. Padre e hijo. Hasta otra. Nada, chicos. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.